¡TRAICIONERA! Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Y nos vamos para la vea de Tarma, la perra de los Andes ¡Ese pizarrito! Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María, María Teresa Porque eres mi vida y mi adoración Y se llama María...